Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos ustedes? Bienvenidos. Vamos a compartir algunos adelantos y novedades sobre la programación de las señales de Viacom. Y vamos a arrancar con tres nuevas ficciones que se vienen a la pantalla de Paramount+. Hoy te traemos las tres ficciones imperdibles que ya forman parte del catálogo de Paramount+. Se trata de dos series y una película oscarizada que se encuentra disponible en la plataforma. Las series son Yellow Jackets y Major of Kingstone, mientras que la cinta que ya se puede disfrutar es El Padre. Un grupo de mujeres jugadoras de fútbol que sobreviven a una tragedia. La historia de una familia mezclada con corrupción y racismo, sumado a la historia de una hija lidiando con su padre con Alzheimer, son las tres propuestas muy atractivas de la plataforma de contenidos. Y la serie de Star Trek se está teniendo muy, pero muy buena repercusión. Ahora muchos preguntan, ¿cuándo se viene la nueva película? Tenemos novedades para vos porque se viene la cuarta película de Star Trek. La cuarta película de Star Trek tiene fecha de estreno a pesar de no tener aún el título confirmado. Será la cuarta parte que estará disponible en todas las salas del país a partir de diciembre de 2023. La última entrega que llegó a la Argentina fue Sin Límites, que se estrenó en septiembre de 2016. Esta semana en Estados Unidos se informó que estará llegando a la pantalla grande justo en la semana de Navidad, en lo que será una nueva aventura de esta exitosa historia de ciencia ficción y animación. Hablemos de cine, de muy buen cine y te vamos a tirar un adelanto buenísimo, porque se viene la nueva película de Diego Peretti que se va a estrenar el jueves 20 de enero y que se llama Ecos de un Crimen. Se dio a conocer el trailer de Ecos de un Crimen, la nueva película del reconocido actor argentino Diego Peretti que se estrenará en enero. Warner presentó el primer adelanto de la próxima cinta del cine nacional que sigue la historia de un exitoso escritor de suspenso que se va de vacaciones con su familia a una cabaña en un bosque. La primera noche, durante una fuerte tormenta, se corta la luz y una mujer se presenta pidiendo ayuda desesperada. A partir de ese momento, el peligro y el engaño son una amenaza constante y comienza una noche infernal hasta descubrir la verdad. ¿Qué te pasó? Un pato a mi hijo y ahora me va a matar a mi hijo. Viene un auto negro. ¿Dónde está? ¿Tuviste una pesadilla? Fue mucho más raro.